Hola, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte nuevamente. Bienvenido o bienvenida a esta nueva clase del curso de teorías de la comunicación. Una vez que en la clase anterior revisamos cuáles son los elementos que están presentes dentro de un proceso de comunicación, hoy nos centraremos en analizar cuáles son los principales contextos donde se realiza la comunicación y cómo varían las características de los elementos en cada uno de ellos. Concretamente nos centraremos en tratar de responder a las siguientes tres preguntas. Uno, ¿cuáles son los principales contextos donde se realiza la comunicación? Dos, ¿cuáles son las características de cada uno de ellos? Y tres, ¿qué papel está jugando Internet en la evolución de estos contextos? ¿Quieres saber más sobre este tema? Quédate conmigo que a continuación te lo cuento. Empezaré indicando que la comunicación se desarrolla principalmente en tres contextos que se conocen como comunicación interpersonal, comunicación interpersonal asistida por máquinas y comunicación masiva. Hablemos primero de la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es cuando una persona o grupo interactúa con otra persona o grupo sin la ayuda de dispositivos mecánicos. En este caso, el emisor y el receptor se encuentran físicamente cerca, como cuando hablas con un compañero en clase. La codificación por lo general se produce en un solo paso, como sucede cuando un emisor transforma los pensamientos en palabras para hablar con otra persona. En lo que respecta al receptor, este es capaz de ver, escuchar e incluso tocar al emisor. La decodificación también es un proceso de un solo paso, donde los receptores reciben el mensaje y tratan de entenderlo, generalmente para responder. La retroalimentación es inmediata y puede ser de forma auditiva o visual. Pasemos ahora a la comunicación interpersonal asistida por máquinas, la cual se produce cuando una o más personas se comunican a través de un dispositivo mecánico con uno o varios receptores. Una de sus características principales es permitir que la fuente y el receptor se comuniquen, aunque estén separados por tiempo y espacio. Esto, gracias a que una máquina puede almacenar el mensaje y también puede transmitirlo por largas distancias. Un ejemplo es el correo electrónico, el cual permite enviar mensajes a través de todo el mundo en cuestión de segundos, los cuales pueden revisarse inmediatamente o después de varios días. Por respecto a los elementos, en este tipo de comunicación el emisor puede ser una persona o un grupo que el receptor puede conocer o no. En lo que concierne a la codificación, esta puede ser sencilla o complicada. Sencilla cuando el emisor traduce sus pensamientos a palabras y complicada como cuando una o más máquinas codifican el mensaje para transmitirlo o almacenarlo. Por ejemplo, en una conversación por teléfono, el emisor codifica al escoger y pronunciar sus palabras y luego una máquina también codifica al convertir en impulsos eléctricos esas palabras para poder enviarlas por un cable. La de codificación también puede pasar por una o varias etapas. Por ejemplo, leer una carta requiere de una sola etapa, pero leer un correo electrónico requiere de dos. Una para que la computadora decodifique la energía y otra para que nuestros ojos decodifiquen los símbolos. En lo referente a los receptores, estos pueden estar o no presentes ante el emisor y pueden ser elegidos por él, como en el caso de una llamada telefónica, o pueden ser ellos mismos quienes decidan ser parte del público, como cuando recogemos una hoja volante en la calle. En lo que respecta a la retroalimentación, esta puede ser inmediata o diferida. Por ejemplo, en un concierto, el grupo puede oír a la audiencia aplaudirlos o abuchearlos, pero si esa misma banda pone su demo a la venta, tendrá que esperar algún tiempo para saber si a la gente le gusta o no. Por último, es importante indicar que debido al crecimiento de internet, cada vez es más delgada la línea entre la comunicación interpersonal asistida por máquinas y la comunicación masiva, debido a que internet está permitiendo que las personas puedan comunicarse con otras, ya sea de forma individual o con grupos grandes al mismo tiempo, como en el caso de las transmisiones por Facebook. Finalmente, hablaremos de la comunicación masiva, la cual se refiere al proceso por el que una organización compleja produce o transmite mensajes públicos que están dirigidos a audiencias grandes, diversas y dispersas. En tiempos actuales, ya no está muy claro cuáles son las diferencias entre la comunicación interpersonal asistida por máquinas y la comunicación masiva. Existen cuestiones difíciles de responder, como qué tan grande tiene que ser la audiencia, qué tan dispersa o qué tan compleja debe ser la organización emisora. Por ejemplo, un correo electrónico puede ser dirigido a una persona, como en la comunicación asistida por máquinas, o puede ser dirigido a miles, como en la comunicación masiva. Sobre las características de los elementos, podemos decir que el emisor está constituido por un grupo de individuos que desempeñan un papel dentro de la organización. Por ejemplo, en la producción de un periódico, los reporteros recopilan noticias, los escritores redactan artículos, un caricaturista dibuja una caricatura, el departamento de publicidad diseña los anuncios, etc. La codificación en la comunicación masiva es un proceso de varias etapas. Para ejemplificar esto, pensemos en un productor de cine que tiene una idea. Este se le explica a un guionista quien escribe el guión. Luego ese guión se lleva al director que lo traduce para una cámara. Los camarógrafos captan las escenas, el editor da forma al material audiovisual y así sucesivamente. Por otro lado, los mensajes son públicos debido a que cualquier persona puede comprar un periódico o pagar una suscripción a Netflix. Además, el mismo mensaje es enviado a todos los receptores. En la decodificación, la comunicación masiva por lo general involucra varios procesos antes de que el mensaje sea recibido. Por ejemplo, un reproductor de CDs decodifica patrones de ondas de luz en ondas de sonido para que las personas podamos escucharlas. Hablemos ahora del receptor. Una de las principales características de la comunicación masiva es la audiencia, la cual tiende a ser grande. La audiencia, en este caso, es heterogénea, es decir, está formada por distintos grupos con diferentes características y se encuentra esparcida en un área geográfica grande. Algo interesante es que el receptor tiene la capacidad de elegir los mensajes que quiere recibir, por ejemplo, qué película quiere ver o qué periódico quiere leer. En la retroalimentación, el flujo del mensaje casi siempre va en un solo sentido, de la fuente al receptor, siendo la retroalimentación difícil. Para ejemplificar, supongamos que se sintió ofendido por el contenido de un programa de televisión, entonces podría llamar al programa y si lograra que le contesten, lo más probable es que lo envíen con los productores y de allí a otro lado sin que tenga muchas posibilidades para interactuar. Por último, es relevante indicar que la comunicación masiva es la más importante para los objetivos de este curso, debido a que las teorías que presentaremos se centran principalmente en ese contexto. Una vez realizadas estas cuestiones, es momento de retomar las preguntas planteadas al inicio de este video. 1. ¿Cuáles son los tres principales contextos donde se realiza la comunicación? Los principales contextos son comunicación interpersonal, comunicación interpersonal asistida por máquina y comunicación masiva. 2. ¿Qué diferencias existen entre estos contextos? Las diferencias están marcadas inicialmente por el tipo de tecnología que se utiliza en cada uno de ellos, lo cual influye en la forma en cómo se envían y en cómo se reciben los mensajes, en la cantidad de personas que pueden estar involucradas dentro del proceso y en las posibilidades de retroalimentación. Estas cuestiones son diferentes en cada uno de estos contextos. Y 3. ¿Qué papel está jugando Internet en la evolución de estos contextos? Internet está cambiando la forma en que entendemos las cosas. Gracias a su expansión, la línea que divide a la comunicación interpersonal asistida por máquinas y a la comunicación masiva es cada vez más pequeña. Un ejemplo de esto es que una persona con su computador o con su smartphone puede transmitir un mensaje a miles de personas, convirtiéndolo en un potencial comunicador masivo. Debido a esto, muchos de los planteamientos teóricos sobre la comunicación están siendo revisados por los estudiosos de esta disciplina. De esta forma hemos terminado la clase del día de hoy y a la vez la primera unidad de este curso. Esperamos que te haya gustado. En la próxima unidad nos centraremos en estudiar el origen y la evolución de la comunicación como una disciplina científica. No te la pierdas. Si no te has suscrito aún al canal, este es un buen momento para hacerlo. Cada semana tenemos nuevos videos sobre comunicación. Somos Teocón, el canal para aprender comunicación. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!